El fútbol es algo estúpido, solo son 22 tipos corriendo como tontos detrás de un balón. No tiene ciencia, ¿a quién le gusta? Cualquiera puede patear un balón, es un juego para albañiles. ¡Ja! Si acaso esto fuera cierto, entonces explíquenme, ¿por qué en todo el planeta se conocen los nombres de Pelé, Maradona, Puskas, Tostao, Francescoli, Di Stefano, Crowe, Beckenbauer, Van Basten, Hugo Sánchez, Zidane, Platini, Ronaldo, Meadza, Garrincha, Bobby Charlton, Eusebio, Yashin, Higuita, Müller, Gullit, Zico, Bayo, Koeman, Rossi? Es innegable aceptar que el fútbol es parte de la mitología de las sociedades modernas. Se está utilizando como un mito, en el cual el fútbol implica un escaparate para muchas personas, y su mayoría hombres. Pero toda la maquinaria generadora de estos estereotipos, mitos, leyendas urbanas y demás, solo se ha aprovechado de la popularidad, del carisma, de la honestidad y pureza que tenía el fútbol en sus inicios. Asimismo, no podemos separar al fútbol de la sociedad, puesto que ha sido creada por los miembros de éste, es decir, es subordinada del sistema o lo que se llama subsistente. Sin embargo, la corrupción, ambición, codicia, superficialidad y en general la visión puramente capitalista, que reduce toda actividad, persona u objeto únicamente a productor de ganancias, han estimulado la degradación de su veraz, innata y alegre naturaleza. Los males del fútbol mexicano no surgen por generación espontánea, ni son hechos aislados, solo son un reflejo del accionar de todo un país, de sus tradiciones y de sus malos hábitos, de una creciente desorganización, por vivir en la cultura del engaño y el conformismo, el perjuicio de la estructura como un todo. Bien lo dijo Eduardo Galeano en su libro, el grupo La Sol y Sombra. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. Además, hay quienes en verdad sienten los colores de un equipo, son uno más del club, son quienes en lugar de decir, hoy juega Holanda, dicen, hoy jugamos los de Holanda. Ellos no mienten, no engañan, su felicidad o tristeza, dependiendo del resultado del partido, es sincera, es pura, surge en lo más profundo de su ser, es real. El gol es comparable con el orgasmo, pero como este, según pasa el tiempo, es menos común verlo, sentirlo, vivirlo, soñarlo y gozarlo. Anotar un gol, u observar un gol anotado por tu equipo favorito, es el clímax, el nirvana del fútbol. Es inexplicable el cúmulo de sensaciones y emociones producidas por un gol, simplemente indescriptible, sobre todo, si uno es el protagonista de ese gol, aunque sea en sus sueños más profundos. ¡Gracias!